Tiro aquí, para la Habana, a manejar una guaguaguí Estuvo en la veintiocho, pero entonces quedó mocho Y se fue para Managua Coge la mocha, coge la mocha, ponte la caña a cortar Déjate ya de lamento, no quiera vivir del cuento Pues tienes que camellar Coge la mocha, coge la mocha Llegaste, llegaste a la Habana, y ahora tienes tú que encabellar Coge la mocha, coge la mocha Te bendiste, te bendiste, sal tremendo Ahora tienes que la caña cortar Música Oye chiquitito, mira, déjate ya de lamento Ahora tú te llamas, oreja mocha Oreja mocha Oreja mocha Coge, 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 coge tu mocha Mira, tienes que la caña cortar Oye chiquitito, mira, déjate ya de lamento Oye chiquitito, mira, déjate ya de lamento Oye chiquitito, mira, déjate ya de lamento